¡Hola! ¿Ya empezaste a ahorrar? ¿Todavía? ¡Ay! Creo que llegué justo a tiempo para decirte que desde hoy puedes empezar a guardar tu dinero tanto en pesos como en dólares. Con la cuenta de ahorro infantil que Banreservas tiene para ti. Pero te preguntarás, ¿por qué ahorrar en dólares? Pues por los tantos beneficios que tiene. No te cobra comisión por balance mínimo y para abrir tu cuenta solo necesitas 100 dólares. Así que, si tienes un gran sueño y quieres cumplirlo, habla con un miembro de tu familia para que junto a Banreservas puedan asegurar cada uno de tus pasos.